Gracias, gracias por la invitación. En esta ocasión yo me quiero centrar en una parte un poco desconocida o poco tratada sobre las mujeres mexicas y que tienen que ver con el cuerpo femenino en estado liminar. No tanto sobre las labores de las mujeres mexicas o su participación en la vida de la sociedad, sino en esta parte que tiene que ver con su sexualidad. Vamos a comenzar. Bueno, es importante comenzar hablando sobre el pensamiento binario en la cultura náhuatl. ¿Por qué? Este pensamiento binario realmente lo vemos en muchos ámbitos de la vida, no nada más en la vida política, sino también en la relación entre los géneros. Y en este caso, pues voy a hablar sobre esto, o sea, la parte de lo femenino y lo masculino como puestos en la cultura mexica, pero que se complementan. Pero obviamente en esa oposición, pues hay unos contrastes, ¿no? Obviamente se parte del conocimiento, pues del cuerpo femenino, del cuerpo masculino. Y básicamente algo que diferencia mucho a los hombres y las mujeres, bueno, obviamente su sexualidad, ¿no? Hay cuerpos que pueden embarazarse, ¿no? En el caso de las mujeres, ese es el espacio de la casa. Y el hombre está en el espacio público. Ustedes lo saben que en las sociedades prehispánicas, pues en el espacio público, priva la presencia masculina. Pero en el caso mexica, bueno, vemos cómo se empieza a hacer esta diferenciación de los espacios domésticos y los espacios públicos con esta primera ceremonia, que es el entierro del cordón umbilical. El cordón umbilical de la niña se entierra en el fogón y el del niño se entierra en el campo de batalla. Y de esta manera se comienzan a hacer esta diferenciación en cuanto a las identidades. Entonces, lo femenino, digamos, que está asignado a lo a lo doméstico, por eso se entierra ahí en el fogón y lo masculino al campo de batalla, ¿no? Que era, pues, una actividad muy importante para una sociedad bélica como la mexica, ¿no? O sea, los hombres tendrían que ser, pues, en algún momento del año guerreros, ¿no? Y en algún momento de la vida, pues, a eso se aspiraba, ¿no? Aunque no todo el tiempo estuvieran en el campo de batalla. Aquí les muestro esta ilustración del Códice Mendoza, en donde está esta mujer con una cuna, con un bebé, y después está una partera. Entonces, a lo mejor es bastante conocida esta imagen. No sé si ya la habían visto previamente. Pero, bueno, aquí están las glosas en español, en donde se va explicando, pues, la lámina, ¿no? Aquí dice mujer parida. Aquí dice cuna con criatura. Y las cunas, pues, eran así, ¿no? Como una cajita en donde se ponía el bebé. Y aquí, pues, está la partera y aquí dice la partera, ¿no? Entonces, en realidad este niño es un recién nacido. Estos rosetones marcan que a los cuatro días se hacía este rito, digamos, que es una especie de bautismo, ¿no? Un rito de agua, ¿no? Y lo podríamos pensar como un tipo de bautismo, porque, pues, se parece un poco a lo que sucede, ¿no? Con los niños que, pues, tienen este vínculo, digo, este rito con el agua, ¿no? Entonces, aquí la partera, pues, hace este rito del agua con el recién nacido y le enseña las insignias, digamos, de acuerdo a su sexo. En este caso, pues, aquí están ilustrando las insignias en caso de que fuera varón, el bebé. Y, pues, está aquí el escudo con las flechas, pero también hay otros elementos. Por ejemplo, está una herramienta de carpintero, una herramienta para los que trabajan las plumas. Aquí están las herramientas del tlacuilo, o sea, los que escribían códices. Y este es una herramienta que se trabajaba. Y aquí abajo están las insignias, digamos que femeninas, está una escoba. Acuérdense que las escobas en época prehispánica eran cortitas, ¿no? Casi como nuestros sacudidores en la actualidad, las escobas, pues, eran cortas. Entonces, uno se tenía que agachar para barrer. Y también está esta canasta con los implementos para el hilado y el tejido. Y aquí está, pues, el malacate, el hilo de algodón. Acuérdense que, bueno, no sé si ustedes saben, pero así es como se representaba el algodón. Así, blanco, digamos, y con estas como us, ¿no? Entonces, aquí se está haciendo hilo de algodón. Las mujeres, pues, tenían esa labor entre sus muchas tareas que tenían que hacer, que era tejer la ropa para su familia. En este caso, las prendas de algodón no eran ropa para su familia, por lo menos no las mujeres de la clase baja, digamos. Las prendas de algodón se hacían y eran mantas que se pagaban para, que se utilizaban para pagar tributos. Y eso, pues, se llevaba como, digamos que como impuesto, este, de cada familia a los gobernantes. Y ellos sí tenían la posibilidad, bueno, no la posibilidad, el permiso de utilizar ropa de algodón. Bueno, entonces, en esta diferenciación de lo masculino y lo femenino, no sé si ustedes ya están familiarizados, pero el estudio que se ha hecho sobre estos paradigmas masculino y femenino lo realizó López Austin, en donde él empieza a hacer, pues, a hacer una cadena de significados en lo que él va encontrando con lo que tiene que ver con lo masculino. Entonces, es la fuerza, la actividad, la valentía tiene, pues, es algo masculino que se espera que exista en los niños y obviamente, pues, en los adultos. En este caso, bueno, es el penetrador, es el dominante, es el vencedor y se identifica mucho con el cielo, con el sol, con lo de arriba, con la guerra, entre otras cosas, ¿no? Hay una cadena de significados bastante amplia. Y lo femenino, pues, contrasta obviamente con estos significados en donde se le relaciona con lo débil, lo pasivo, la cobardía, lo penetrado, lo sumiso, lo vencido, la tierra, el abajo, el parto, etc. Toda una serie de significados. Obviamente, también está muy relacionado el ámbito femenino con la noche, con la luna, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que tiene que ver mucho con el ciclo menstrual. Entonces, les mencionaba esta parte, ¿no? Que lo femenino se relaciona con la tierra y con la luna en el pensamiento prehispánico, y especialmente aquí lo vamos a ver en el caso mexica. Y las diosas, todas estas edades de parte del panteón mexica, que son las diosas, tienen mucho que ver en sus ámbitos de acción con la sexualidad y con la fertilidad. Hay un paralelismo muy claro en el pensamiento mexica que la fertilidad, digamos que, se propiciaba a partir también de algunas prácticas, pues, sexuales, ¿no? Entonces, en las fiestas pueden ver que hay algunas prácticas, por ejemplo, donde hay algún papel, y en ese 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 papel, entonces hay un vínculo muy especial entre estos dos ámbitos. Y bueno, especialmente la luna, en este caso, para el caso de la menstruación, pues, tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, se presiden los ciclos de la vida en el cuerpo femenino, por eso la esfera femenina está muy vinculada con la luna, con la tierra, porque todos estos ámbitos de la sexualidad femenina, pues, están vinculados justamente con los ciclos, ¿no? Y lo vemos claramente con los ciclos de la vida en el momento de parto, todos los ciclos por los que va pasando el cuerpo femenino a lo largo de su vida. Y no nada más es una vez, ¿no? Las niñas en época prehispánica, pues, tenían su primer embarazo a temprana edad, comparado con la actualidad, digamos, entre los 15 años, quizá tenían su primer embarazo, y su cuerpo constantemente en esos ciclos, o sea, se embarazaba, después venía el parto, después el puerperio, la lactancia, y después otra vez la menstruación, después otra vez la concepción, el embarazo, el parto del puerperio, y así, de tal manera que a lo largo de toda su vida, pues, estaba entrando constantemente en estos estados de embarazo, o sea, prácticamente estaba embarazada o lactando a lo largo de su vida. Y bueno, ya después, más adelante, pues, la menopausia, ¿no? En algunos casos, pues, sí, obviamente ocurre la muerte por parto, porque, pues, entrar en un parto, se le llamaba entre los mexicas que entrabas a un momento de muerte, en donde tú podías, pues, morir, o podías vencer, digamos, que ese momento de muerte, y tener un cautivo que sería tu hijo, ¿no? Entonces, vencer a la muerte en ese momento. Sí había muerte por parto, porque, pues, obviamente no había todavía las condiciones de la medicina actual, ¿no? Aunque sí, este, sí tenían bastantes conocimientos ya de plantas, etcétera, en donde se podían hacer, y auxiliar a las mujeres que tuvieran un parto difícil. Inclusive, se hacía una especie de cesárea, también se podía hacer cesárea, ¿no? En caso de que está tratando de nacer el bebé, y no puede nacer, ¿no? Entonces, en esta concepción de las mujeres que entran constantemente en estados liminares, hay una concepción que las vincula con que en esos momentos son seres de peligro, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, con que detentan esta fuerza creadora de la vida, pero, pues, a la vez que crea vida, también puede traer muerte, ¿no? Y aquí tiene un papel muy importante la sangre femenina, la sangre menstrual, que es esta sustancia poderosa para la vida, o muerte, digamos, pero, pero hay un, si hay un desperdicio, digamos, que cada mes, porque, pues, cada mes llega el periodo menstrual, que perturba, digamos, que cada mes el cuerpo de las mujeres, y en dado caso que se vea que, pues, es desperdiciada esa sangre, pues, es porque no hay un embarazo detrás. Entonces, les mencionaba que entre los mexicas, pues, también se vincula el ciclo lunar con el femenino, como en otras culturas, o sea, se dan cuenta que el ciclo lunar es muy similar en duración al ciclo menstrual. Entonces, hay unas fases, obviamente, de la luna, la luna creciente, después la llena, después menguante, y se van asemejando a un ciclo de vida, o sea, cómo va pasando por estas fases, y cómo puede pasar también, pues, la vida de una persona, ¿no? O sea, nueva, creciente, menguante, y ya cae, nueva, creciente, conceptos, está obviamente en época prehispánica, pero también en los pueblos indígenas actuales. No sé si alguno de ustedes conoce, pero aquí les estoy poniendo algunos ejemplos nahuas, pero quizá para el área maya también habrá bastantes ejemplos al respecto, que algunas actividades del campo sí se rigen por la luna, o sea, si hay luna llena, en nahuatl se dice chicáhuac mezqui, y cuando hay luna llena se dice que el esperma de los hombres es más compacto, ¿no? Entonces se recomienda, si quieres quedar embarazada, pues, tener relaciones cuando el esperma está más, el esperma está más compacto durante una noche de luna llena. Igualmente se considera que las menstruantes sangran poco cuando hay luna llena, y también si un niño nace en luna llena, pues van a ser niños fuertes. Por otra parte, se dice que si tú te cortas, o sea, si te, si te haces una herida, en luna llena, sangrarás poco, y se curará. Buscan cortar en luna llena porque van a ser buenos, van a ser buenos árboles, ¿no? O sea, para la leña, y en el caso en Nahuatl se dice Selec Metzli, allí cuando hay luna nueva, se dice que los flujos menstruales van a ser abundantes, ¿no? O sea, si uno está en su menstruación y hay luna nueva, pues vas a, vas a tener este, mucho flujo. También si un niño nace en ese día de luna nueva, van a ser débil, ¿no? Las heridas van a sangrar mucho y no cicatrizarán, y no se deben de cortar árboles cuando hay luna nueva porque van a estar llenos de agua, y obviamente un árbol que se corta es para leña, y lo que se espera es que ya esté, que sea, que se pueda utilizar para, para el fogón, digamos, y lo mejor es que esté seco, ¿no? O secarlo, o que el secado del árbol sea rápido, pero si lo cortas en luna nueva, pues va a estar lleno de agua. Igualmente no se recomienda, por ejemplo, sembrar maíz porque se pudrirá, entonces, hay mucho, hay muchas narraciones en los nahuas actuales respecto a la menstruación, o sea, hay muchas narraciones que explican por qué, pues de repente una niña despertó y ya tenía sangre, ¿no? La primera menstruación, pues obviamente, pues que va a espantar a cualquiera, ¿no? Entonces, pues hay como explicaciones al respecto. Entre los nahuas de Xalpatlahuac, en Guerrero, una, una, una mujer soñó que un hombre se metía por la puerta y que la abrazaba fuertemente. Después, cuando despertó, ella estaba con toda su ropa sucia de sangre y se espantó mucho, ¿no? Ahí fue que en la noche, pues le llegó la menstruación y pues no sabía y pues ella dice que a lo mejor eso fue lo que ocurrió, ¿no? Aquí tenemos que encontramos en los diccionarios del náhuatl, del siglo dieciséis, que tienen que ver con el menstruo. Entonces, se dice si huacoccoli al menstruo en general y literalmente significa la enfermedad de las mujeres. Coccoli significa enfermedad y si huac, pues mujer, entonces el menstruo es la enfermedad de las mujeres. Si huayot también se aplica para la menstruación y bueno, pues la, el significado es una secreción genital femenina a la que se le atribuye una función generativa correspondiente a la. Entonces aquí se equipara, digamos, al, al esperma, ¿no? O sea, el menstruo es un equivalente en este sentido al esperma. El esperma es la semente del, el hombre, el simiente, el amo, el periódico. También le lembra al menstruo esquizalizli, que literalmente, también tenemos otro término. Este término, medsubía, significa tener sus meses, que es la luna o mes. Entonces en agua, el luna se dice mesli, pero también los meses, como tenían una duración similar a, al ciclo lunar, también se decían mesli. Y se utiliza ese término, pues para la menstruación también. Nemetsuilispan es otro término y dice tiempo de la costumbre y menstruo de la mujer o en la época de la menstruación, o sea, su periodo, ¿no? Nemetsuilisli, menstruo, lo que se menstrua, derivado de mesli. Igual ahí está el término de la luna. Y de hecho, algunos códigos que les dé sobre la menstruación y la luna. Aquí tenemos a esta diosa, la solteo, que aparece aquí con sus adornos, con sus adornos en la cabeza que son, no sé si recuerdan la imagen anterior, que es el malacate con el hilo de algodón enredado, y era pues parte de sus adornos. Aquí enfrente está la luna, la noche, acuérdense que en estos códices se representa la noche, así o con oscuridad, digamos, y estos que parecen como unas pelotas, son los ojos celestiales, que son las estrellas. Y bueno, aquí está la luna, considera aquí que hay un conejo en la luna, y en otras culturas, o sea, cada cultura ve algo diferente en la luna, pero aquí en el centro de México se veía el conejo, y aquí tenemos esta que sangra. Entonces, esta lámina pues ha interpretado como que esta serpiente pues es el menstruo, y de hecho este vínculo entre un chorro de sangre y una serpiente no nada más se ve relacionado con la sangre menstrual. En este caso sí, pero en otros casos pues aparecen, por ejemplo, decapitados, y en lugar de la cabeza aparecen serpientes, o sea, en la zona donde debería estar la cabeza aparecen unas serpientes así, y eso está representando estos chorros de sangre. Pero también en otros casos representan el menstruo. Aquí tenemos a a Cuaclicuera, la que se encuentra en el Museo de Antropología, y bueno, pues es una pieza muy compleja, pero aquí vemos su falda que tiene cruzadas serpientes. Se ve mejor aquí en el dibujo, ¿no? Siempre como que es más claro el dibujo. Están las serpientes que tejen su falda, digamos, pero en medio de sus patas, porque sí tiene patas, así como de una criatura, baja una serpiente, ¿no? Entonces también se puede hacer esta vinculación de esta serpiente pues con un menstruo, Con un chorro de sangre. En este caso está esta otra imagen, también es Tlazonteot. Aquí está amamantando pues a este niño. Tiene, bueno, tiene varios adornos que la identifican con Tlazonteot, y aquí enfrente está una luna que sangra, ¿no? Por otra parte, también es interesante porque en las fiestas de las veintenas hay varios ritos que tienen que ver con este vínculo entre la sexualidad y la fertilidad agrícola, ¿no? y entre los muchos ritos que hay específicamente en la fiesta de Oshpanisli, tenemos a la diosa Chikomekoat, que es la diosa de los mantenimientos, quien hacía prosperar a las cosechas, y en un momento de, en una escena, digamos que de la fiesta, lo que ocurre es que la representante de la diosa, la representante de la diosa lo que hace es, es que es decapitada, ¿no? Y al ser decapitada lanzan su cuerpo, pues obviamente todavía sangrando del, del cuello encima de una, de una pila, digamos que de mazorcas, y esto para que la fertilice, de hecho la representante de Chikomekoat en, en esta fiesta es una adolescente, ¿no? Entonces pues se, se, se utiliza, digamos que a una mujer joven, a una mujer fértil, con toda pues esa energía de, de, femenina, para utilizar su sangre, en este caso su sangre del cuello, para que vengan buenas cosechas. Entonces bueno, hay, hay bastantes escenas al respecto a las veintenas que tienen que ver con ese vínculo que les mencionaba inicialmente. De hecho contamos con este otro, otra narración que resulta bastante interesante porque, pues se han, se han propuesto varias interpretaciones, pero aquí lo que vemos es que Chikomekoat se estaba tocando con sus manos su miembro viril, o sea, se estaba masturbando y echó de sí la simiente y la arrojó encima de una piedra y allí nació un murciélago, o sea, lanza su simiente, lanza su semen y en una piedra y nace un murciélago, al cual lo enviaron los dioses para que mordiese a una diosa que ellos llaman Xochiquets, que quiere decir rosa, o sea, flor, y para que le cortase de un bocado lo que tiene adentro de su miembro femínio, o sea, de su vagina, ¿no? Y que ella estando durmiendo lo cortó y lo trajo delante de los dioses y lo lavaron, esta parte, digamos, este miembro de la mujer y del agua que de ellos derramaron salieron rosas que no huelen bien, o sea, flores que no huelen bien y después el mismo murciélago llevó aquella rosa o flor al Meclantecutli, allá lo lavó otra vez y del agua que de ellos salió salieron rosas olorosas que ellos llaman Xochiles, o sea, Xochiles, flores, por derivación de esta diosa que ellos llaman Xochiquets. Entonces, aquí en esta narración pues encontramos algunas connotaciones que tienen que ver con la menstruación, bueno, la connotación de vida, las flores que las vinculan con la menstruación, en este caso, pues son flores pero que huelen mal ¿no? La sangre de menstruación está vinculada como les decía inicialmente con una sangre de desecho, o sea, que huele mal. No es la misma sangre de sacrificio, ¿no? Sino que es una sangre de desecho, una sangre que el cuerpo está tirando, digamos, porque no hubo no hubo concepción, ¿no? Entonces, bueno, pues cada ciclo menstrual obviamente pues uno tiene la oportunidad de lograr un embarazo y cuando hay una mujer que está menstruando pues es porque no buscó o no logró el embarazo, ¿no? Está desechando la vida, ¿no? Se puede decir. Y, bueno, también se considera a la sangre menstrual que es necesaria para pues lograr un embarazo, o sea, una mujer que no tiene ciclo menstrual pues no se va a poder embarazar nunca y eso se sabía desde época prehispánica, o sea, si había una preocupación sobre que las mujeres tuvieran sus ciclos menstruales este, bien, ¿no? ¿no? Hay bastantes remedios sobre cuando el menstruo es muy abundante pues porque no es un menstruo para que la mujer pues tenga una menstruación y un ciclo normal y se les daban test y etcétera, bueno, obviamente con propiedades medicinales para que ellas tuvieran sus ciclos bien, ¿no? Y a partir de ese conocimiento de que el ciclo menstrual constante pues iba a lograr el embarazo. y pues en sociedades como la mexica y como muchas otras prehispánicas y en general las sociedades tradicionales se requiere que las mujeres pues estén teniendo hijos porque pues eso asegura la reproducción de la comunidad, ¿no? O sea, si ya no hay personas pues ya no va a haber más comunidad, ¿no? Ya no va a haber más 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 sociedad, ¿no? Y en el caso de una sociedad bélica como la mexica había mucha muerte de varones en el campo de batalla, ¿no? Aparte de las enfermedades por las que uno podía morir, ¿no? Más fácilmente pues no había penicilina. Entonces se necesitaba constantemente digamos que la producción y reproducción de nuevos niños, ¿no? por la pérdida que había en las guerras. Entonces en este sentido la sangre menstrual pues se considera peligrosa justamente porque no nada más, bueno, es una sangre de desperdicio que les había dicho aquí asociado con la muerte que representa la ausencia de un feto, ausencia de vida y también el riesgo de no continuidad del grupo. Pero en sí el periodo menstrual pues es un estado de impureza y contaminante. No sé si ustedes han sabido de esto pero en muchos pueblos indígenas cuando las mujeres están en su periodo pues no deben de estar conviviendo con otras personas o sea, tienen que estar pues recluidas, ¿no? Porque se considera que están en un estado de impureza y que pueden contaminar. De hecho pueden provocar enfermedades, pueden causar malestar en las personas si ellas están cerca, etcétera. La mujer en estos estados en donde hay sangre femenina es portadora de fuerzas negativas. Entonces, bueno, aquí les comparto este gráfico en donde cómo se construye la identidad femenina en las sociedades históricas y tradicionales obviamente en las sociedades indígenas prehispánicas, ¿no? El cuerpo femenino bueno, es la primera evidencia de que pues estamos ante un cuerpo que se puede embarazar, ¿no? O sea, cuando nace un niño mexica o un bebé mexica, o sea, niña o niño, se le ve en la apariencia externa de sus genitales y bueno, obviamente ya se sabe de las capacidades biológicas de ese cuerpecito, ¿no? Entonces, ya como lo dije inicialmente, pues, se le va a vincular más adelante cuando crece las niñas, pues comienza ya su vivencia de la sexualidad que les digo que pues estaban en constantes ciclos de embarazo, o sea, desde que empezaba su primera menstruación ya había la posibilidad del embarazo, obviamente, y pues su cuerpo entraba en este ciclo de embarazo, parto, puerperio, lactancia y después de menstruación, embarazo, puerto, puerperio, de tal suerte que pues de los 15 años hasta que morían prácticamente, pues estaban en ese proceso de embarazo, ¿no? Embarazo, este, parto y después lactancia y así. Acuérdense que en época prehispánica la esperanza de vida no es la actual, ¿no? Ahorita vivimos en promedio, digamos, que unos 75 años, ¿no? Pero hay muchas personas que viven mucho más, o sea, 85, tenemos muchas veces ahora familiares que tienen 90 años, ¿no? Las sociedades actuales y pues gracias a la medicina, las vacunas, etcétera, ¿no? Pero en época prehispánica la esperanza de vida era más o menos de 30 años, entonces, pues obviamente ya muchos de nosotros pues ya estamos, este, así que robando oxígeno, porque ya sobrepasando los 30, pues ya eres viejito en época prehispánica, ¿no? Entonces, pues más o menos la vida de las personas, como les digo, duraba de los, de los 15 a los 30 años, ¿no? Ya aquel que sobrepasabas los 40 años eran raros y también los que sobrepasaban los 52 años que era el ciclo, y lo saben, pero eran, eran hasta temidos, ¿no? porque estaba este concepto de que conforme más días pasabas en la tierra, recibías más tonali del sol, entonces una persona que vivía 40, 52 años, tenía tanto tonali que ya era hasta peligroso, o sea, podían causar, por ejemplo, el mal de ojos si te veía, ¿no? Si te veía así, digo, con esa mirada, este, de dañar. Entonces, por eso les digo, o sea, prácticamente la vida de las mujeres, pues estaba en un constante ciclo de embarazo, ¿no? Llegaban a un punto en el que, pues ya era un cuerpo, pues agotado y pues ya moría, ¿no? Porque les digo que, que no vivían demasiado, demasiados años, ¿no? Unos 30 años ya, ya estaban, pues sí, ya era un cuerpo viejo, ¿no? En ese momento. Y, y bueno, la sexualidad femenina y la identidad femenina en sí, sí estaba regida por la maternidad, o sea, las mujeres, parte de su identidad femenina era que eran madres, ¿no? Aquella mujer que no había podido tener hijos, la verdad que era una desgracia, de hecho, pues ya casi ni se le veía como si fuera una mujer, ¿no? O sea, aparte de ser mujer, pues era ser mamá. Y pues era raro, de hecho, sí se hacía todo lo posible por, pues por lograr que todas las mujeres se embarazaran y por tratar de curar la estabilidad, ¿no? Obviamente en ese momento pues no se sabía de la esterilidad masculina, ¿no? Cuando en un matrimonio no había niños, no había bebés, después de pasado el primer año, pues se chacaba la esterilidad a las mujeres, ¿no? Y pues ahora sabemos que podría ser que no fuera la culpa de la mujer, sino a lo mejor del hombre, ¿no? Pero en ese momento pues no se sabía. Entonces, como les decía, bueno, la maternidad pues era una parte fundamental de esta identidad femenina y, y bueno, parte del ciclo de vida de las mujeres pues era ese, ¿no? O sea, llegado a un punto de los 15 años más o menos, pues ya tenían que estar buscando pareja y, y casándose y ya formando su familia, ¿no? Les mencioné que ya una vez, digamos, que formado un nuevo hogar, se esperaba que en ese primer año en algún punto ya se supiera que la, que la, que la mujer estaba embarazada, pero si terminaba el primer año y no había nada, pues ahí había bastantes, pues preocupación, ¿no? De por qué no se había embarazado si ya había pasado un año, ¿no? O sea, por lo menos debía estar en algún punto de un embarazo los primeros meses o ya quizá a punto de parir. Entonces, bueno, hay muchas construcciones en torno al cuerpo ideal, la vivencia de la sexualidad femenina. Estas construcciones, como les digo, tienen mucho que ver con estos estados liminares en los que está constantemente el cuerpo femenino que tienen que ver, obviamente, con su capacidad de reproducción. Y, pues, está ahí un papel muy central la sangre femenina, ¿no? Entonces, hay papeles, normas, conductos y atributos sociales que se imponen a las mujeres debido justamente a su cuerpo, ¿no? A su capacidad de reproducción. Entonces, algo interesante sangre menstrual, aunque se considera que es una sangre peligrosa, pero también se sabe que es necesaria para la sociedad. Entonces, hay un valor, digamos que, ambivalente de la sangre menstrual que tiene que ver con la vida y con la muerte, con la vida, energía, con la madurez sexual, la vida. Entonces, pues, aquí lo que vemos es que en algunos relatos, digamos que vemos que a la sangre se le llama, pues, como que es la luna, que es la flor, que, bueno, muestra la capacidad de procreación, de fertilidad necesaria, ¿no? Por eso les digo que cuando no había menstruación, pues, sí era algo preocupante y sí se debía de ver de qué manera podía la mujer, pues, estabilizar sus sitios. Por otro lado, digo que, pues, está esta connotación de muerte porque es, la sangre menstrual carga, pues, este calor excesivo de la posibilidad, digamos, de dar vida y este calor excesivo y esta energía que puede dañar a las personas y se consideraba en un momento que causaba un desequilibrio, por eso se dice que era una amenaza o peligro y esto tiene que ver justamente con que en esta connotación de muerte con que no hay un bebé gestándose, por eso es un desecho, hay un desperdicio de la fuerza creadora y no hay continuidad de la vida, de la comunidad porque no hay un embarazo ahí. Como les digo, hay una amenaza y peligro, ¿no? Y esto es interesante porque a veces las mujeres podían manipular esta sangre para beneficio propio, entonces, por ahí contamos con algunas, con algunos datos que dicen que cuando la mujer estaba menstruando, pues, se decía que no se acercara a ciertos lugares porque iba a echar a perder, por ejemplo, el pulque, iba a hacer que el pulque no embriagara, ¿no? O sea, le quitaba como las propiedades al pulque. Pero también si una mujer andaba así en un estado liminar, también se decía que podía, por ejemplo, echar a perder el color de los colorantes, o sea, de la gente que estaba preparando color para hacer artesanías, pero también las mujeres, bueno, al saber que tenía ese poder la menstruación iba a manipular para beneficio propio. Entonces, se dice que también podían ocupar el menstruo las mujeres para hacer que sus esposos las amaran, ¿no? Y esto tiene que ver con algunas, con algunas connotaciones que, pues, lo podías, digamos, que, que hacer que se enamorara de ti a partir de que esta persona pudiera comer, digamos, y él sin saberlo, obviamente, pues, un poquito de menstruo, ¿no? Entonces, se le podía poner la comida, por ejemplo. En la actualidad, en los pueblos indígenas, lo que se dice es que si tú tienes un esposo golpeador, lo que puedes hacer es poner algún paño con, con sangre menstrual cerca de donde él se va a dormir o cuando él está dormido, por ahí ponerlo debajo de la cama o detrás de la cabecera, este, para, para que él ya no sea violento, ¿no? Entonces, como que tiene esta parte mágica, digamos, de apaciguar a los hombres. Y, ah, bueno, aquí les ponía algunas cosas, o sea, una mujer menstruante no debe acercarse a los campos de cultivo porque si no va a echar a perder las cosechas, ¿no? Pero también estas mujeres en estado liminar comparten, o sea, comparten distintas connotaciones, tanto las menstruantes como las recién paridas, o sea, una mujer recién parida también está en un constante estado de desecho de sangre, por eso, pues, es la cuarentena, ¿no? O sea, 40 días después de que nace un niño, la mujer está desechando, todavía desechando, desechando coágulos, sangre, etcétera, por 40 días. Y en esos días también esa sangre es peligrosa, digamos, porque pues se está poniendo a la mujer en otro estado y puede dañar a los niños y a los varones. De hecho, a los niños, no sé si ustedes han escuchado, pero en la actualidad lo que se dice es que los niños o los varones se pueden quemar con una mujer que está en esos momentos liminares, ¿no? Por eso que las mujeres no deben de estar saliendo, ¿no? En esos 40 días para no causar esta enfermedad que se llama quemada. La quemada es que de repente una persona como un niño o un varón empieza a desmejorar, ya no quiere comer, está nada más acostado, no tiene fuerza, se le pone la piel muy pálida, gris, y si no se le cura, o sea, hay digamos que toda una serie de remedios para curar a estas personas, en pocos días mueren, ¿no? Son todas estas enfermedades pues culturales que hay en nuestras comunidades indígenas, ¿no? Y por eso se recomienda a los hombres que pues si tu mujer acaba de parir, pues respetes un periodo de abstinencia sexual porque si no lo respetas, pues te vas a enfermar, ¿no? Entonces hay varones que en esos 40 días, o sea, no se esperan los 40 días y tienen relaciones sexuales antes con sus esposas y por eso pues les da lo de la quemada, también lo que les mencionaba es que a veces se les prohíbe cocinar a las menstruantes, no tanto porque echen su menstruo a la comida, como les decía que como una parte de magia, sino porque pueden echar a perder los alimentos, ¿no? Entonces hay algo muy interesante porque la sangre femenina que tiene que ver obviamente con la menstruación pero también con la sangre del cuerperio que el cuerpo femenino expulsa durante el cuerperio está cargada de Iyot, ¿no? Y es una sangre lunar y como lo he mencionado pues tiene esta potencia de reproducción que proviene justamente de la tierra, o sea, hay un vínculo muy especial entre las mujeres y la tierra, ¿no? Porque la tierra como una diosa o como una entidad digamos que les permite, les da esta capacidad de reproducción pero esta sangre lunar pues afecta a personas como les decía a las personas que están cerca por eso hay que tener cuidado con este tipo de sangre que no es la misma sangre una cortada, ¿no? O sea, si una mujer se corta o sea, es otra connotación de esa sangre. En este caso la sangre lunar a la que me refiero pues es la de la menstruación, la que está cargada de illos pues también es la que tiene que ver con la sangre del parto y del puerperio las personas que atienden a los partos obviamente parteras también tienen que tener mucho cuidado con eso y bueno, como les decía estas creencias pues de origen prehispánico pues todavía las continuamos viendo en nuestras comunidades indígenas o sea, la partera se prepara para ese momento en el que va a atender un parto porque obviamente pues es un momento de peligro no nada más por todas las cosas que pueden ocurrir en el parto que el bebé no se acomode que empieza a sufrir etcétera muchas cosas como también esta parte del peligro de la sangre ¿no? Y en este caso bueno, les decía que afecta a las plantas a las cosechas pero pues también puede causar algún efecto en los animales ¿no? que están cerca de las mujeres en contraparte tenemos a la sangre solar que sería la sangre masculina la sangre del sacrificio de los la sangre del sacrificio de de los autosacrificadores que se autosacrificaban metiéndose púas espinas de maguey en distintas partes y esa sangre que pues sale de esas heridas es una sangre cargada de tonali que proviene del sol y es una sangre de ofrenda y de sacrificio entonces ustedes pueden ver que hay una una diferencia en cuanto a las connotaciones ¿no? o sea la sangre solar positiva digamos en este caso y la sangre lunar de peligro ¿no? Entonces el hilo de esta sangre como les decía pues daña el tonali de la gente que está alrededor ¿no? y le puede causar pues enfermedad es que si no son tratadas pues llevarán a la muerte de la persona y esta sangre transgresora pues es producto del desequilibrio del cuerpo humano muy ligado al estado de enfermedad y muerte esto tiene que ver con el desequilibrio porque cuando una mujer está en un estado liminar entra en un estado de desequilibrio en donde están las fuerzas de la vida y de la muerte piénsenlo en estos estados liminares que a los que yo me he referido cuando están en un estado de del periodo menstrual o cuando están en un estado de embarazo o cuando están en un estado de parto o cuando están en un estado de puerperio inclusive hasta en el momento de la menopausa ¿no? pero hay un desequilibrio en el cuerpo que está muy ligado con el estado de enfermedad y de muerte entonces bueno ya lo he mencionado pero como como concepto digamos entiendo este estado liminar el momento en el que una persona es percibida en una fase indeterminada transicional y en desequilibrio cuando transita de una etapa de la vida a otra y por su indeterminación es potencialmente peligrosa ¿no? entonces así es como como yo defino esta este concepto y y ustedes bueno si quieren leer más al respecto de este tema lo pueden leer en un artículo que se llama así el cuerpo femenino en un estado liminar en donde explico pues estas partes tanto de definición como de concepto del estado liminar ¿no? en donde hay una fase indeterminada de desequilibrio se transita de una etapa de la vida a otra ¿no? entonces por esta indeterminación del cuerpo que está muy vinculado con la sangre la sangre femenina presente es que es potencialmente peligroso el cuerpo femenino en ese momento ¿no? entonces bueno en cuanto a cómo se cómo se concibe esta parte pues hay unos pilares culturales hay una diferencia anatómica y fisiológica de los cuerpos obviamente fue patente y muy y muy visible en época prehispánica en donde hay unos cuerpos que son femeninos que tienen la capacidad del embarazo y unos cuerpos que no no tienen esta capacidad reproductiva y son los paradigmas genéricos pues de del nacimiento de la reproducción de la sociedad también hay una hay una diferencia digamos que en estos conceptos de vida y muerte vinculados en sí en la sangre femenina y que tiene que ver pues tanto con vida con reproducción pero también con muerte porque pueden causar como les digo enfermedad que puede llevar después a la muerte de la persona o a la muerte de las cosechas o a la muerte de los animales por ejemplo respecto a la muerte de los animales se pensaba que una persona pues podía causar también en este desequilibrio pues que los animales se enfermaran o que se desbarrancaran y murieran ¿no? entonces bueno en el caso de la sangre la sangre fuera del cuerpo obviamente que tiene que ver por ejemplo con una herida cuando hieren a una persona en el campo de batalla esa sangre fuera contrasta esa sangre fuera obviamente pues está vinculada pues con la muerte de la persona ¿no? o sea si se termina por desangrar va a fallecer y la sangre dentro que es la necesaria para la vida ¿no? entonces también hay estos estas oposiciones en cuanto a la sangre a que la salud va a ser la conservación de la sangre dentro del cuerpo y a que la sangre derramada digamos que pues va a llevar a la muerte ¿no? entonces hay una concepción como les decía del cuerpo sexuado en época prehispánica específicamente entre los mexicas en donde se va diferenciando ¿no? o sea hay en las narraciones distinciones que que señalan que los cuerpos de las mujeres y de los hombres que estaban en tiempos diferentes por tanto están hechos de una materia diferente o sea no nada más es como que bueno uno se puede sino que en sí están creados de manera diferente ¿no? hay una materia diferenciada en el cuerpo femenino que lo hace tener todas estas capacidades y que no están en el cuerpo masculino y lo vemos como en estas narraciones que se gestan en distintos tiempos por ejemplo en la narración de la pareja del quinto sol se narra que el varón fue creado en el primer día y la mujer en el cuarto día ¿no? o sea son completamente diferentes no fueron creados digamos que al mismo tiempo ¿no? también en otra narración del quinto sol hay huesos de varón para formar a los hombres y hay huesos de mujer o sea en sí hay una esencia ahí concebida de manera diferente y bueno respecto a esta a esta parte diferenciada del cuerpo femenino cuando el cuerpo femenino muere de primer parto no sé si ustedes han escuchado que el cuerpo femenino que moría en el primer parto se convertía en unos seres mágicos unas deidades digamos que se llamaban Siguateteo también se llamaban Siguapipiltin ¿no? Siguateteo Siguapipiltin y estas diosas digamos o sea estas mujeres convertidas en diosas digamos tenían pues unas capacidades mágicas para pues básicamente para dañar básicamente para dañar porque cuando ya moría una mujer y se iba ya convertida en Siguateteo digamos regresaba en ciertas fechas a las comunidades pero a ser a causar daño ¿no? y se sabía en el calendario en qué días iba a regresar la Siguateteo y la gente se encerraba en sus casas ¿no? para no toparse con ellas o para que estas mujeres no los no los dañaran ¿no? y especialmente se decía que estas mujeres dañaban a los hombres y también dañaban a los niños bonitos ¿no? o sea si uno tenía hijos bonitos mejor los guardaba porque si no estas mujeres como eran mujeres frustradas que habían muerto en el parto o sea que no habían sido podido ser madres pues regresaban a vengarse ¿no? de aquellas que si lo habían logrado y de que tenían aparte niños bonitos ¿no? entonces está esta esta parte de de pensamiento respecto a a la cihuateteo ¿no? y bueno esta este pensamiento mágico de la cihuateteo considero que tiene que ver mucho con esta potencia de la sexualidad femenina que digamos que no logró el embarazo se quedó en un estado ambivalente porque murió en el parto y se queda digamos que con esta acumulación de sangre que ya no se desecha o sea pues que quedas en el parto ya no hubo el puerperio digamos cuando hay todo el el desecho de esta sangre liminar y por eso tiene esta magia esta esta capacidad negativa ¿no? de hecho cuando moría una mujer de primer parto la la familia digamos que resguardaba bastante el cuerpo porque se consideraba que partes del cuerpo de las mujeres tenían esta capacidad mágica y y se los querían cortar por ejemplo la gente buscaba esos cuerpos para cortarles el brazo izquierdo y el brazo izquierdo de una de una mujer eh ciguateteo digamos servía para protección de los adulteros porque se utilizaba por estos magos que se llaman temagpalitotique eh que hacían una magia hagan de cuenta que entraban en la noche en los temagpalitotique si querían robar una casa pegaban con el brazo izquierdo de estas mujeres ciguateteo en el piso y en ese momento la gente que estaba dentro de la casa quedaba completamente dormida eh no podían o sea no podían despertar quedaban como en un estado de coma digamos y así podían robar incluso podían violar porque la gente pues estaba así no podía despertar porque estaban bajo un eh un hechizo digamos y también pues podían se podían proteger los adúlteros porque pues si querían salir digamos que y que su pareja no se diera cuenta que se iba en la noche pues entonces pegaba en el piso con este brazo izquierdo y se escapaba ¿no? y ya después volvía a pegar y ya la gente ya salía digamos que la esposa ya salía de de su coma digamos inducido y ya pues ni cuenta se daba que el esposo se había ido igualmente se ocupaban los dedos medios y los cabellos de las mujeres muertas de primer parto o sea le cortaba la gente buscaba esos cuerpos también para cortarle los dedos y sus cabellos y los metían en el escudo de los guerreros estos dedos medios y cabellos permitían que cuando el guerrero estuviera en el campo de batalla y tuviera este escudo hacía que la gente quedara ciega ¿no? y pues obviamente pues eso es una ventaja en la batalla ¿no? o sea aquellos que se acercaban a este guerrero que tenía esta protección digamos en su escudo no podía haber y pues ya no podía vencer fácilmente y bueno aquí les puse que este valor de la sexualidad femenina pues lleva al punto en que hay una distinción en la tercera edad digamos ¿no? las ancianas en época prehispánica las mujeres se consideraba que eran unas mujeres que no perdían el gusto por la sexualidad o sea tenían como eran insaciables digamos ¿no? y los hombres ya ancianos ya no tenían esa capacidad digamos que sexual o sea porque por la edad pues ya estaba mermado pero en el caso de las mujeres no y tiene que ver justamente con esto de la concepción de cuerpos diferentes entonces como les decía hay una distinción entre la sangre que es derramada la sangre derramada por fluido menstrual o la sangre derramada en un campo de batalla porque pues eso demuestra que la persona está herida y que fallece ¿no? en cambio la sangre dentro del cuerpo pues es vida y esta pues es muerte ¿no? por eso cuando estaban las mujeres en un estado de embarazo que lograr un embarazo pues es que se interrumpe la menstruación esta sangre retenida de los nueve meses o de las nueve lunas digamos sirve para formar el feto entonces el feto comenzaba digamos a aprovechar toda esta fuerza de vida que hay en esta sangre femenina para formarse y y obviamente pues aquí había temor obviamente al ver salir sangre del cuerpo o sea cuando hubiera digamos que alguna amenaza de aborto ¿no? entonces pues hay un cuidado muy especial durante el embarazo para que el feto se forme bien se forme fuerte y pues obviamente también está obteniendo esa fuerza de esta sangre retenida de las nueve lunas del cuerpo embarazado y como les decía pues hay esta concepción del cuerpo liminar compartido entre entre las mujeres menstruantes las embarazadas y las puérperas ¿no? les mencionaba que la cantidad considerable de sangre que sale durante el parto y también la cantidad de sangre que todavía sigue saliendo durante la cantidad femenina como en el embarazo de perdón como en el parto y como en el puerperio ¿no? al estar la mujer en estas pérdidas de sangre eliminar se vuelve en un cuerpo peligroso de hecho en la ceremonia del fuego nuevo los antiguos nahuas encerraban a las embarazadas en los graneros para evitar que se transfiguraran en fieras que se comían a los hombres o sea también las mujeres estaban en un estado de peligro o más bien eran un cuerpo peligroso en ese momento y también estaban en un estado dedicado obviamente durante el embarazo que en momentos clave por ejemplo como la ceremonia del fuego nuevo que si no volvía a encender el fuego nuevo ya no iba a haber sociedad ya ahí se iba a acabar o sea ya era el fin digamos y cuando se lograba el nuevo fuego había el nuevo sol en el nuevo ciclo pues todo mundo estaba feliz o sea era la continuidad de la vida en el caso de los vexicas encerraban a estas mujeres en estos momentos porque se creía que se iban a transfigurar en fieras que iban a salir y a comerse a los hombres o sea iban a transformarse y eran peligrosas entonces las encerraban y de hecho aquí ustedes pueden observar a esta mujer embarazada encerrada en un granero y le ponen esta máscara de maguey que también era pues una una protección digamos para evitar esa transformación entonces comparto este este cuadro esta en donde hablo de los distintos estados liminares de las mujeres que estamos tratando la menstruante la embarazada y la que está pariendo o sea en el momento del parto o que está recién parida o sea puérpera y pues vemos que hay un estado de peligro por ejemplo en las mujeres embarazadas como lo acabo de mencionar se pensaba que eran devoradoras de personas al final del ciclo de 52 años también les mencionaba que en el caso de de las embarazadas comparten algunas concepciones con las mujeres menstruantes y se pensaba también que perjudicaban los colores de los pintores que perjudicaban la cocción de las ollas que echaban a perder la bebida también que no se recomendaba que las menstruantes cocinaran porque pues los alimentos podían provocar daño de las recién paridas también se decía que podían afectar la salud de los niños por eso cuando uno va a visitar bueno iba a visitar a una recién parida no se recomendaba que llevaran a niños que entraran ahí en donde estaba la recién parida con su bebé porque digamos que toda esta fuerza podía afectarlos especialmente a ellos que pues son personas con poquito tonal porque llevan poquitos años en la tierra y como los afectaba pues si un niño entraba ahí sin precaución digamos o sea si entraba ahí en donde estaba la mujer lo que hacía era que de ese momento en adelante le tronarían las articulaciones entonces ya serían de esos niños que todo lo que le tronan las rodillas y todo esto porque ya le había dejado afectada esa parte obviamente hay un peligro de tener relaciones con la mujer menstruante les digo que en época actual se llama quemada aquellos que tienen relaciones con una mujer durante su menstruación pero también te puedes quemar con las embarazadas y también con alguien que acaba de parir o recién parida pero estas concepciones también las encontramos en época prehispánica no se recomendaba tener relaciones con ellas porque podías quedar afectado en la actualidad se le llama que te vas a enfermar de esta enfermedad bueno digamos que ya las mujeres que pues habían muerto de parto pues también eran peligrosas y por eso les digo que pues había como un tratamiento especial en el cuerpo para que no fuera robado pero también post-morte me refiero a cuando regresaban las iguateteo o sea las mujeres de parto que regresaban y podían causar daño a las personas entre las cosas que les podían causar era volver viscos a los hombres también podían hacer este que se les enchecara la cara que se les enchecara la cara y bueno y entre otras cosas por eso les tenían tanto que les diera como parálisis facial ¿no? por eso entonces las mujeres como les decía pueden utilizar su menstruo a favor de ellas y aquí se los menciono como se los dije hace ratito que utilizan en la actualidad en la comida o en la bebida ese menstruo para hacerse amar y evitar la violencia pero también tenemos datos de época prehispánica que nos señalan que también había una creencia en que el menstruo se puede ocupar de esa manera para hacerse amar ¿no? y hay realmente bastantes datos sobre las artes amatorias en época prehispánica o sea se puede ocupar el menstruo así de manera alquerita para que una persona pues se enamore de ti pero otra manera de que uno puede lograr el enamoramiento de alguien que te interesa por ejemplo es que los hombres veían a la muchacha que les gustaba y lo que hacían era que cuando ella estaba barriendo ya terminaba de barrer espérenme un momento por favor bueno entonces les mencionaba que para para lograr el enamoramiento de una persona de una mujer pues el hombre lo que podía hacer era ir juntando las pajitas que caían de su escoba y este de esta de esta mujer que le gustaba ¿no? y ya él teniendo digamos que es esos residuos de la escoba de esta mujer iba a hacer que ella se fijara en él ¿no? entonces bueno también es bastante interesante pues todo ese tema de del amor digamos les mencionaba de lo de la manipulación que hay pues de la sangre en beneficio de las mujeres en Xolotla que es una comunidad Nahua de la Sierra Norte de Puebla se le pone menstruo en la comida para para calmar a los hombres igual desgraciadamente hay mucha violencia contra las mujeres no solo en las ciudades sino también en el campo y para para las mujeres que son constantemente pues golpeadas pues pueden utilizar esto ¿no? el menstruo en su comida para hacer para calmar a los hombres para apaciguarlos también como les decía utilizar ropa manchada con sangre en la cabecera de la cama para evitar la violencia como que hay un efluvio digamos de esa sangre que está en ese paño y y el hombre pues está dormido pero pues digamos que le va llegando eso y eso va a evitar que sea violento ¿no? con su mujer también les mencionaba que las mujeres menstruantes bueno de embarazo hiperperio como vimos en la tabla anterior eran peligrosas pues para los varones ¿no? básicamente para los varones entonces por eso se pide que haya una abstinencia sexual no se no se no se dice que sean los 40 días que actualmente decimos porque el periodo pues puede variar pero actualmente pues se dice una cuarentena ¿no? que son más o menos unos 40 días a lo mejor algunas son 35 38 45 ¿no? pero más o menos es ese periodo en donde está todavía la mujer pues limpiándose limpiando su cuerpo entonces hay un vínculo muy especial entre la sexualidad y la metáfora agrícola y esto tiene que ver con esta diosa muy importante en el Panteón Mexica que es Tlaltecutli hay infinidad de representaciones de Tlaltecutli y tenemos a Tlaltecutli femenina y también tenemos a Tlaltecutli masculina ¿no? quizá es más famosa la Tlaltecutli femenina pero es un adiós es la tierra en sí que se puede manifestar digamos que como un menina y como una entidad masculina la entidad femenina yo considero que es mucho más fuerte porque en las narraciones pues está esta capacidad de la tierra de dar alimentos que tiene que ver obviamente con un paralelismo entre la tierra y un cuerpo femenino o sea un cuerpo femenino que se reproduce y la tierra que puede producir también alimentos o sea que tiene esa capacidad de reproducción y de proveer alimentos para la humanidad pero también tenemos a la Tlaltecutli que también carga en sí una fuerza destructiva o sea porque como un cuerpo femenino digamos como un ente femenino tiene esta fuerza de de creación de vida también tiene esta fuerza de destrucción y esto lo observamos en muchos veces con que aparece como una entidad así con un ser este gigantes que van a devorar a la humanidad ¿no? entonces también está esta ambivalencia en esta en esta diosa y les menciono pues justamente esto ¿no? que la sexualidad humana digamos que encuentra una metáfora en la fertilidad agrícola ¿no? por eso en las fiestas de Oxpanisli especialmente yo veo bastante claro pues todos estos ritos que hacen un paralelismo entre la sexualidad por eso está esta chico que les decía esta diosa adolescente que es decapitada para que pueda haber abundancia de cosechas ¿no? o sea se ocupa su fuerza su sexualidad digamos su juventud para que permita que haya cosechas y en este paralelismo pues Tlaltecutli es esta diosa que va a proveer la alimentos para lo humano entonces del cuerpo de esta diosa Tlaltecutli están digamos que estos alimentos y en las narraciones que observamos de ella es una deidad que se llama Dema ¿no? o sea la deidad de la tierra en sí de su cuerpo proviene todo ¿no? y se dice que de los cabellos de la diosa provienen los árboles las flores las hierbas de su piel provienen las florecitas la hierba delgada de sus ojos provienen los pozos las fuentes y las cuevas pequeñas de su boca provienen los ríos las cavernas grandes de su nariz provienen los valles y las tañas de sus hombros provienen los cerros es decir de todo su cuerpo proviene la geografía de de o sea del paisaje de la tierra ¿no? y este pensamiento sigue presente en la actualidad o sea no sé si ustedes cuando han estado en campo o cuando recorren las comunidades rurales de nuestro país pues se dan cuenta que la orografía las montañas tienen mucho que ver con con la vida comunitaria ¿no? y de hecho hay muchas narraciones sobre ellas ¿no? inclusive las montañas tienen identidad o sea se les llama por ejemplo aquí pues al Popocatépetl se le llama Don Goyo ¿no? el Popocatépetl el Popocatépetl es un volcán masculino ¿no? y está pues este su contraparte la montaña femenina pero pues también para el valle de Puebla y Tlaxcala pues están otros cerros que son por ejemplo el Pico de Orizaba que es masculino la Malinche que es esta montaña pues cercana digamos que hay en ese valle pues que es femenina etcétera ¿no? o sea siempre hay esta este vínculo digamos de las montañas que son muy importantes de la orografía que es muy importante para las comunidades indígenas con con que ellas les proveen de toda esta parte para vivir o sea árboles flores agua de las montañas pues proviene el agua ¿no? entonces en en las narraciones prehispánicas pues encontramos que la diosa Tlatecutli lloraba por corazones y sangre ¿no? era una una diosa que pues no era así como que la diosa madre o una chona ¿no? sino que era una diosa que lloraba porque necesitaba sacrificios humanos para poder proveer pues todo esto ¿no? entonces si si los si los mexicas no le daban corazones y sangre ella no iba a poder proveer pues todos estos frutos para la humanidad todos los alimentos que se necesitaban para la humanidad entonces por eso se entró en un ciclo en el que sentar corazones humanos y sangre a través del sacrificio de personas para que digamos que se pudiera hacer este ciclo ¿no? en donde se le gana a la diosa y la diosa por tanto provee para que siga la continuidad de la vida ¿no? entonces en estos paralelismos que siempre existen en época prehispánica pues tenemos a la vagina telúrica la vagina de la tierra o sea se ve como una vagina que necesita de la sangre pero también necesita de la lluvia del sol para poder producir los alimentos y en en contraparte pues tenemos la vagina de la mujer ¿no? por otra parte tenemos a la siembra que se ve en un paralelismo con la cópula ¿no? con la cópula de los seres humanos por otra parte también hay algún paralelismo en el pene con la coa la coa como el instrumento necesario para hacer para penetrar en la tierra y poner la semilla también hay un paralelismo de la semilla con el semen de la cosecha cuando ya uno cosecha pues se se ve en un paralelismo como si fuera un parto ¿no? y también de la sangre y el semen con la lluvia ¿no? entonces en este caso como ustedes pueden ver pues hay una identificación de estos elementos pues de la tierra y de de todo este proceso que tienen que ver con en un paralelismo con la sexualidad humana ¿no? y pues de manera muy específica de la el cuerpo de la tierra con el cuerpo de las mujeres ¿no? la tierra vista en este sentido como un cuerpo pues femenino entonces es bien interesante porque cuando morían los mexicas al momento de morir se le se decía esta frase eh y tech nace y tlaltecutli entonces cuando ya iban a haremos que a enterrar a la persona se decía yo llego a tlaltecutli porque pues iba a ser eh tido en la tierra y en ese momento pues al morir también también digamos que el hombre pues está o sea el cuerpo el cadáver digamos que cuando pues como como un eh como una copula está haciendo como una copula con la tierra o sea no se desperdicia nada porque el cuerpo es como una semilla que vuelve a ser enterrada para que haya vida no y eh atlaltecutli se le se le menciona o sea atlaltecutli en su en su versión femenina que es la que estamos revisando se le se le menciona como que es una princesa de la tierra que está escaria arriba no muchas de las representaciones de atlaltecutli que se han encontrado arqueológicamente están así o sea como cara arriba y eh esta esta atlaltecutli se ha interpretado de distintas maneras algunos autores han dicho que al estar así la diosa hacia arriba eh está presentando una postura de parto o está por ejemplo eh piensen en esta atlaltecutli que se encontró en el templo mayor en el dos mil seis eh que está bueno en esta postura no así con las piernas abiertas y esta postura aparece digamos en distintas en distintas atlaltecutli no que puede ser una postura pues parecida a esta que aparece en un códice no entonces está Dios en un códice entonces esa postura se interpreta de distintas maneras puede ser una postura de parto porque acuérdense que la postura de parto digamos que la postura natural es justamente esa no o sea en cunclillas no podremos decir en cunclillas ajá es una postura natural para que salga el bebé de manera más fácil que la postura que actualmente ocupamos en los hospitales que es la mujer pues completamente acostada pero ahí se pone la mujer completamente acostada porque es para que sea muy cómodo para el doctor pues ahí la intervención no pero no tanto porque sea una postura pues natural de parto pero también como ustedes pueden ver pues también puede ser una postura de acto sexual en otro caso o sea porque digamos que el cuerpo femenino siempre se ve como un cuerpo penetrado no obviamente y esta pues sería la postura de recibir no entonces en otros autores consideran que esta postura de la diosa vinculado con todos estos ámbitos femeninos que les hablaba al inicio más bien no es postura de parto de acto sexual sino que es un enemigo derrotado no como les decía los hombres son las mujeres son las vencidas y en ese sentido pues sería una postura de que es vencida la persona no también se ha interpretado y algunas personas consideran que no es tanto de esto que les estoy mencionando sino que más bien es un cuerpo de reptil entonces eso también no o sea hay gente que lo interpreta de esa manera que es un cuerpo más bien de reptil que está así no como un reptil como una rana puede ser no en otro sentido ellos dicen que este cuerpo que está así así abierto como en acción de recibir más bien lo que se está buscando es una penetración frontal de un pene simbólico porque acuérdense que habíamos hecho las las los paralelismos entre entre distintos elementos con la fertilidad de la tierra no entonces en este caso sería una penetración de un pene simbólico que podría ser la lluvia o los rayos del sol que la fecundan por ejemplo porque pues se necesita lluvia se necesitan rayos del sol para que haya fertilidad de la tierra ¿no? entonces también se ha interpretado de esa manera entonces bueno representaciones de Tlaltecutre en realidad hay un montón por todos lados o sea no tanto digo no nada más representaciones pictóricas sino escultóricas esta esta que les que les compartí aquí se encuentra en el templo mayor pero pues también en el museo de antropología hay algunas representaciones de Tlaltecutre y de hecho en los códices pues nos aparece así Tlaltecutre es esta este monstruo de la tierra que tiene esta boca pero que es como una vagina que traga a los hombres ¿no? entonces aparecen así ¿no? como que son tragados por la tierra ¿no? por eso pues se llama una vagina devoradora una vagina telúrica ¿no? y de hecho aparecen distintas representaciones esta es una lápida de conmemoración de el templo mayor y aquí hay dos Tlatoque pero aquí está la la diosa de la tierra de hecho pues está representada así aquí está su boca aquí están sus ojos y digamos que para acá están como sus fauces ¿no? entonces estos dos Tlatoques se están autosacrificando se están perforando las orejas que aquí las fotos son muy bonitas de las representaciones escultóricas pero a veces no se logra el detalle que tiene el dibujo ¿no? entonces aquí están las espinas de maguey que penetran las orejas y de las cuales salen chorros de sangre esta sangre de autosacrificio es una sangre solar una sangre preciosa que alimenta la tierra ¿no? y aparte por encima de todo es una sangre masculina ¿no? entonces alimentan de esta manera las fauces de la tierra en este momento tan importante de conmemoración de una ampliación más del templo mayor entonces aquí es importante que volver al punto de la sangre solar la sangre masculina que se ha llegado a interpretar que los hombres se hacen este tipo de autosacrificios y en la zona maya ustedes saben que hay bastantes representaciones sobre este sacrificio penial ¿no? en donde están los gobernantes con las espinas y provocándose el sangrado del pene ¿no? y lo que se dice es o se puede llegar a interpretar por decir los autores lo han hecho que los 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 gobernantes allí están tratando de simular un tipo de menstruación porque los hombres no tienen esa capacidad de reproducción como las mujeres ¿no? entonces se trata de vincular o de provocar que también los hombres tienen esta sangre preciosa que está saliendo del pene obviamente provocada por el autosacrificio y que va a permitir la reproducción ¿no? también entonces como se puede pensar así como que es una una envidia digamos de la capacidad reproductora de las mujeres y que logran digamos una sangre preciosa no menstrual no lunar sino solar en que va a reproducir que va a provocar este la reproducción también ¿no? y pues como 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 sangre solar pues una sangre mucho más valiosa porque no es una sangre de desecho no es una sangre cargada de no es una sangre por estas connotaciones que vimos de muerte como la femenina ¿no? entonces esa parte también pues está bien interesante sobre la sangre femenina y la sangre masculina que pues se puede ver en unos valores diferentes ¿no? aquí también hay otra ilustración de esto están pues dos dioses y aquí se observan y aquí se observan pues están autosacrificando el pene aquí también con unas puntas y lanzan unos chorros de sangre desde su pene hacia esta pues hasta esta deidad ¿no? y aquí aparece pues Tlaltecutli ¿no? esta este este monstruo de la tierra con sus dientes con su piel de reptil que pues también recibe este estos chorros de sangre que provienen pues de de este autosacrificio de los dioses ¿no? entonces pues les mencionaba que el deber de los humanos es alimentar a Tlaltecutli mediante el entierro de los cadáveres y mediante mediante los sacrificios ¿no? los sacrificios humanos y el sacrificio es dirigido al sol cuando es el sacrificio de corazón acuérdense que pues está sacan el corazón y lo primero que hace el sacerdote es que lo dirige al sol y es un sacrificio pues dirigido hacia esa deidad ¿no? y la decapitación es la que es destinada a la tierra ¿no? de esta sangre de la decapitación de las personas es que la sangre se alimenta ¿no? y el corazón es para otra deidad que es el sol que es este tonatio ¿no? es otra deidad muy importante y de hecho hay muchas representaciones en donde está tonatio y Tlaltecutli formando así como un sola una sola entidad en donde las dos deidades son necesarias digamos que para este para la continuidad de la vida ¿no? otra manera también de alimentar la tierra a Tlaltecutli es el sacrificio por flechamiento entonces se ponían a las personas que iban a ser sacrificadas en este como pues como estructura de madera obviamente amarradas y pues les lanzaban flechas ¿no? entonces pues conforme está flechada la persona pues empiezan a caer los chorros de sangre que van pues directamente a la tierra para alimentarla entonces en este caso si les pongo o sea las bocas de las representaciones de Tlaltecutli la diosa de la tierra en forma femenina por eso les pongo aquí ginecomorfa reciben la penetración de un pene de tierra y ustedes lo van a ver en las representaciones que hay siempre tienen un tecpat que esos son estos estos cuchillos de sacrificio que son como aquí lo estamos poniendo pues de manera figurada como un pene de piedra que tienen en la boca y que las fecunda ¿no? entonces representan a la tierra en su aspecto de vagina terrestre que será fecundada por el plano celeste o por cualquier otro símbolo masculino sea pues el tecpat sea el sol sea la lluvia sea la sangre de sacrificio etcétera pero la tierra necesita ser fecundada ¿no? para poder producir pues todos los alimentos que se necesitan para que siga viviendo este para que siga la continuidad de la vida entonces les propongo que hagamos un descanso ahorita que son las ocho y media sí está bien doctora quiere que tomemos diez o quince minutos como usted me diga pues podemos tomar quince minutos sí perfecto yo tengo ajá ocho treinta entonces estaríamos regresando ocho cuarenta y cinco no pauso no no cancelo la la sesión solamente la pausa ok muy bien bueno ya estamos de regreso bueno pues les estaba comentando de las bocas de Tlaltecutli que aparece este este tecpat en su boca en muchas de las representaciones y les comentaba que la diosa de la tierra pues debe de ser fecundada por este plano celeste sea cualquier símbolo masculino ¿no? pero pues hay muchas representaciones de Tlaltecutli que aparece así como este monstruo de la tierra que tiene garras que tiene estos como mascarones se les llama mascarones que son como unos ojos con unos dientes también y tienen aparecen con todos estos elementos con todas estas características porque tienen un carácter de devoradora o de castradora inclusive ¿no? es una diosa que devora que está a vida de los cuerpos de los cadáveres digamos para devorarlos pero pues también puede ser castradora y en este caso regresando a este a esta narración que les que les dije sobre el murciélago que le había cortado un pedazo de la vagina Xochiquetzal que se encuentra en el codice maglavequiano esa parte pues pudieran ser sus dientes vaginales en muchas culturas existe esta esta imagen de una vagina terrestre que tiene unos dientes que con los que puede castrar a los hombres ¿no? por eso se dice que a las mujeres pues en su primera relación sexual pues la persona que haga bueno que tenga relaciones con ella pues debe de romper esos dientes vaginales para que no sean bocas digamos que castren a los hombres ¿no? en este caso este este animal el murciélago está al servicio de los hombres pues arranca esta amenaza ese pedazo de vagina en donde pudieran estar los dientes vaginales para poder llevar a cabo la pópula y esta acción del murciélago al cortar probablemente los dientes de Xochigetzal es el primer paso para poder llevar a cabo esta relación sexual por eso al romper los dientes de la diosa las mujeres ya nunca más castrarían a los hombres al momento del coito y bueno de hecho si quieren ustedes buscar en línea hay hay bastantes narraciones en otras partes del mundo sobre estos sobre estas vaginas que tienen estos dientes que pueden castrar a los hombres entonces hay una narración muy interesante en las fuentes del siglo XVI sobre una guerra que se dio entre las ciudades gemelas de Tenochtitlan y de Tlatelolco de hecho hay una obra de teatro basada obviamente en ese hecho histórico que se llama La guerra de las guórnarras escrita por Salvador Novo aquí les puse esta ilustración porque bueno así es llamada por Salvador Novo esta 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 narración pero está basado justamente en esta guerra que se dio entre estas dos ciudades gemelas lo que sucede es que bueno comienza la problemática en estas en estas dos ciudades porque Mukiwish que era el gobernador de Tlatelolco estaba casado con Chalchunenetsin que era hija o hermana del Tlatón y de Tenochtitlán a Xayacat entonces lo que sucede es que Mukiwish se quejaba del aliento fépido de su esposa de la princesa Chalchunenetsin y también se quejaba de ella porque tenía el pecho muy huesudo era muy muy delgada entonces se quejaba Chalchunenetsin con su hermano de que Mukiwish no la quería y era la esposa principal no la quería la despreciaba la ponía en segundo término con respecto a sus concubinas se burlaba de ella porque era fea etcétera entonces eso obviamente pues hace enojar a Xayacat y le declara la guerra pero a la par de esta narración hay algunos otros eventos en donde se habla que Mukiwish aparte de que no le gustaba su esposa porque era huesuda a él le gustaban las mujeres de caderas enormes y de hecho dicen que hacía engordar a las mujeres para que tuvieran caderas enormes porque él era digamos que una persona que le gustaban así entonces hay toda una serie de elementos que hacen a Mukiwish un ser un gobernante pues despreciable porque era un transgresor sexual dicen que tenía bueno que violaba a las mujeres y que les hacía pues cosas cosas feas y esto tiene que ver con pues unas características de gobernantes despreciables y que al final fueron derrotados y fueron derrotados y entre las explicaciones que se dan de esa derrota es que eran transgresores sexuales también tenemos a otro personaje Wemak que igualmente se dice que él también tenía costumbres bolueristas porque le gustaban a las mujeres que se masturbaba con baba de nupal igual y también es un gobernante pues en declive no es un transgresor que al final estas características de ser transgresor sexual lo identifican como pues un gobernante malo y que al final pues va a ser derrotado no en decadencia de hecho en esta narración de Mokiewicz y su esposa Chachunenetsuin se dice que en un momento dado la vagina de Chachunenetsuin le dijo a Mokiewicz ¿por qué estás afligido? ¿por qué has abandonado la ciudad? nunca será nunca amanecerá de hecho la vagina de esta Chachunenetsuin tiene así pues como un papel como de de que habla porque está señalando malos augurios ¿no? Mokiewicz va a ser derrotado y se lo está diciendo pues como 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 un augurio ¿no? y también dice la vagina cuando está hablando digamos madre mía querría estar acostada cuando este pueblo esté desbaratado y rompido Tatelolco oísme madre mía o sea se está quejando porque Mokiewicz acuérdense que era el gobernador de Tatelolco y ella dice pues que ya o sea la destrucción es es inminente ¿no? la derrota va a ser inminente y lo van a derrotar los tenoshkas y sus partes impúdicas o sea la vagina de esta princesa empiezan a hablar y con voz lastimosa decían ay de mí señora mía que será de mí mañana a estas horas porque ya veía que iba a ser derrotado Mokiewicz entonces en este caso los genitales de esta princesa son portavoces de un mal augurio para la ciudad de Tlatelolco y para su gobernante y en esta explicación de toda esta derrota pues tiene mucho que ver con que este gobernante pues era malo era cruel con las mujeres ¿no? y los genitales de la mujer pues en este caso pues tienen ese portavoz de augurio ¿no? de mal augurio para esta persona algo interesante de ya el momento de la batalla es que Mokiewicz y Tekona que son gobernantes de Tlatelolco comienzan a perder la batalla ¿no? al final pues pierden ¿no? pero cuando están en el momento de la batalla y comienzan a perder dice la narración viéndose perdidos y que la gente huía más que peleaba subiéranse a lo alto del templo y para entretener a los mexicanos y ellos poder rehacer usaron de un ardid y fue que juntando gran número de mujeres y desnudándolas todas en cueros y haciendo un escuadrón de ellas las echaron hacia los mexicanos o sea hacia los tenoshkas que furiosos peleaban las cuales mujeres así desnudas y descubiertas sus partes vergonzosas y pechos venían dándose de palmadas en las barrigas y mostrando las tetas y exprimiendo la leche de ellas y rociando a los mexicanos estas son mujeres tlatelolcas que fueron mandadas al frente de batalla las desnudaron los tlatelolcas y dijeron no vale ustedes van al frente de batalla desnudas y pues traten de vencer a los a los tenoshkas a los mexicanos tenoshkas junto a ellas venía otro escuadrón de millos también todos en cueros o sea desnudos y envijadas las caras y emplumadas las cabezas haciendo un llanto lamentable entonces ser un ejército de mujeres desnudas y niños llorando que los cobardes de Mokiwish y Tekonas mandan al frente para que detengan a los tenoshkas pues que venían a derrotarlos esta narración es bien interesante porque aquí entre los se interpreta de distintas maneras este relato pero aquí hay varios elementos a destacar que las mujeres están todas desnudas que empiezan a pegarse en sus partes vergonzosas digamos que aquí en su pubis en sus pechos y que se empiezan a sacar leche materna para rociarla a los mexicanos y vienen pues con sus hijos o sea el producto de sus productos y aquí por ejemplo Cecelia Klein que es una es una especialista en historia del arte mexica y ya dice que este este pasaje lo interpreta como que los los tlatelolcas buscaron provocar un choque psicológico a los tenoshkas que cuando los tenoshkas lo que se espera es que le van a salir a su encuentro guerreros pero los guerreros como ustedes vieron en la narración ya se habían ido ya habían corrido y al ver unas madres unas mujeres y ellas arrojarles leche como si fueran hijos era pues infantilizarlos o un momento de desesperación de las mujeres que no sabían qué hacer que no tenían digamos que armas o simplemente es una broma que le va a causar un choque de qué es esto o sea dónde están los guerreros y estas madres con sus hijos que hacen aquí ella lo interpreta de esa manera por otra parte Michelle Grolich que es otro autor también es especialista en época prehispánica dice que para calmarlos y para despertar su compasión de los tenoshkas que venían pues con todo con toda la furia de la guerra o en el sentido de que no valían más que para pelear con mujeres y niños o sea ahí él dice que puedes que se pudo haber utilizado este ejército de mujeres para calmarlos y despertar su compasión porque pues no es lo mismo luchar contra una persona o contra un hombre contra hombre y ambos vestidos como guerreros que un hombre vestido como guerrero con una mujer desnuda y con su hijo al lado llorando ¿no? que también podría ser eso como para despertar la compasión y pues que de cierta manera ganar tiempo ¿no? o podría ser pues burlarse de los mexicanos o sea de los tenoshkas en el sentido de decir que no valían más que para pelear con mujeres y niños ¿no? entonces como ven este pasaje pues se interpreta de distintas maneras y pues es bien interesante porque es una escena que causa mucha mucho interés digamos precisamente por eso ¿no? porque están todos estos elementos o sea están las mujeres mostrando sus genitales están arrojando leche materna están utilizando también en algunas narraciones y en algunas ilustraciones se ve que también tienen sus instrumentos de tejido y de hilado que son instrumentos meramente femeninos propiamente de la identidad femenina como vimos al inicio que a la niña recién nacida pues se le daban sus instrumentos de tejido y de hilado para agredir a los tenoscas ¿no? yo en este caso y a la luz de todo esto que hemos estado platicando interpreto este pasaje como que se buscó utilizar esta potencia femenina que hemos estado señalando de un cuerpo en estado liminar porque son mujeres que están lactando y aparte que están desnudas o sea que tienen expuestos sus genitales y que bueno en los genitales digamos que ahí está la potencia femenina por ahí pues sale la sangre menstrual sale la sangre de parto etcétera y esta potencia que era un pensamiento compartido entre distintos grupos nahuas los mexicas latelolcas los mexicas tenoscas y otros grupos de aquí del centro de México que se consideraba que un cuerpo femenino si tenía una potencia o sea una magia un poder un peligro que podía incluso detener a un ejército enemigo y más aún el hecho de que estas mujeres estuvieran acompañadas de sus hijos es una prueba de este tipo de estrategia que utilizaban Mokihui y Tekona el centro de la identidad femenina para un ejército en un momento ya de desesperación porque no había manera de ganar esa batalla y dijeron pues nuestra última arma con la potencia femenina ¿no? con estas mujeres desnudas y sus hijos el centro de la identidad femenina su reproducción su fuerza de reproducción y su maternidad entonces no sé si ustedes están familiarizados con esto pero hay muchos elementos en donde vemos que en el pensamiento náhuatl la guerra se compara con la maternidad también las armas de las mujeres son sus fluidos sus genitales sus hijos como hemos estado revisando y en breve pues digamos que este este poder es la base la base de este poder es su sexualidad biológica ¿no? en este sentido este poder y la particularidad de mandarlas como un ejército las muestra como equivalentes de los soldados ¿no? por eso la decisión por parte de Tatelolco apunta a que era una idea compartida por ambos grupos esta creencia de que la potencia amenazante y peligrosa del cuerpo y sexualidad femenino producían daño y en un caso extremo también podrían utilizarse como una táctica en batalla ¿no? como un arma en batalla porque si está este pensamiento compartido de que un cuerpo desnudo lactando es peligroso o sea como les digo puede causar enfermedad y muerte ¿no? a un hombre que le caiga estos fluidos femeninos pues si se puede ocupar con una táctica de batalla en ver estas mujeres que te empiezan a lanzar sus fluidos femeninos y decir vámonos o sea nos van a nos van a enfermar vamos a podemos perder incluso la batalla porque hay un hay una hay distintos augurios y abusiones que tienen que ver con esto con que las los elementos femeninos no deben de ser tocados por los hombres porque si no pueden contaminarse digamos por esta esencia femenina que a ellos les es perjudicial por ejemplo se decía que un hombre no podía chocar con las piedras del fogón que son siempre tres las tres piedras que se utilizan para cocinar que si un hombre por descuido pasaba en la cocina que es un lugar femenino por excelencia y tropezaba con una de estas piedras del fogón lo que le iba a provocar es que se le iba a entumecer el pie y digamos que con esta con este pie entumecido iba a perder en una batalla o sea ya iba a llegar mal a una batalla entonces si había todo este pensamiento del daño que se podía causar por tocar inclusive un elemento vinculado con lo femenino ¿no? entonces aquí en esta narración vemos que bueno no nada más son los fluidos son los cuerpos desnudos y también que las mujeres tenían en sus manos sus elementos de hilado y tejido ¿no? este palo que se llama este bueno el palo para tejer con el que se van apretando los hilos o incluso en donde se va hilando el hilo de algodón ¿no? entonces bueno en efecto ya para ir cerrando para ir cerrando la la exposición en efecto la esencia femenina era apreciada como vimos pues en el cuerpo de las mujeres se encierra el misterio de la reproducción entonces bueno obviamente hay todo un cuidado en el estado de embarazo que inicia igualmente con un cuidado pues de la menstruación les decía que bueno uno si se está atento a que las mujeres tengan sus ciclos bien normales que no haya demasiado fluido o que esté ausente en la menstruación eso sí se cuida digamos y ya en el momento del embarazo las mujeres eran muy cuidadas con mucho cariño se les cuidaba en la sociedad mexica ahí sí las consentían muchísimo para que no hicieran nada durante el embarazo y pudieran lograr llegar a buen fin ese embarazo entonces si hay todo un cuidado y un respeto digamos por ese cuerpo que encierra el misterio de la reproducción y sin la reproducción pues no hay continuidad de la sociedad sin embargo como hemos visto el ideal y el modelo en esta sociedad del masculino porque es una sociedad bélica en donde pues se necesitan hombres guerreros valientes y etcétera y fuertes que son los que van y al frente de batalla que son los que van los que trabajan digamos para que haya la expansión para que haya para que vaya creciendo digamos que también la riqueza de del imperio digamos que mexica ¿no? y como les decía hay muchos elementos que digamos que cuando a una mujer le quieren hacer un cumplido se le enalguen altece por ejemplo diciéndole varonil ¿no? una mujer que era una mujer trabajadora etcétera se le decía que era una mujer varonil aquella que tenía un corazón varonil era fuerte de corazón duro vigorosa que soportaría el trabajo especialmente el parto entonces cuando a una mujer pues se le quiere decir algo bueno pues es que casi es este comparada con un hombre ¿no? o se le compara más bien con un hombre en oposición al apelativo mujeril que se empleaba para denigrar a las personas a los enemigos obviamente en la batalla pues como manera de insultar a los enemigos pues era diciéndoles ah pelean como mujeres ah son débiles como mujeres ¿no? entonces pues también se utiliza en este en este tiempo comparar a un hombre con una mujer como un 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 insulto ¿no? y que pues llega hasta nuestros días en la actualidad cuando se dice se le dice a un niño ay corres como mujer pues obviamente no es que lo estás queriendo decir algo positivo ¿no? más bien te estás burlando de él o sea corres como mujer o juegas como niña etcétera todas estas frases que vinculan a que vinculan a un hombre con algo negativo ¿no? con lo mujeril y pues de lo que les hablaba sobre las piedras de fogón que precisamente pues vemos esa esa parte también ¿no? que si un hombre rosa un espacio femenino pues te puede causar un daño y bueno pues eso sería todo muchas gracias pues muchas gracias a usted doctora este ya hay algunos comentarios y preguntas en el chat voy a a proceder a leer algunos de ellos y después si alguien quiere hacer uso de la palabra adelante Arturo Morales nos dice en la zona de Querétaro y Guanajuato cosecha de plantas que dan frutos semillas cosechar en luna llena por el contrario de raíces como bueno estos eventos los ponen en el contexto de la luna nueva también el estado de impureza lo consideran hasta la fecha los judíos nos comenta el mismo mujeres menstruando no deben estar en el templo o mujeres en puerperio deben guardar la cuarentena de cuarenta días y de hecho hay como un conocimiento como un pensamiento compartido de muchas sociedades tradicionales en donde el estado de menstruación es de peligro no no nada más para época prehispánica o para las comunidades indígenas actuales sino pues también en la Europa de la edad media y en muchos lugares pues muy alejados que no tienen digamos que una conexión directa hay como ese pensamiento o sea cuando hay algo tan misterioso como la sexualidad femenina que pues no se puede entender porque o sea a cabalidad no se entiende cómo se da digamos que el milagro de la vida pues surge en todo este tipo de admiración pero a la vez también de miedo entonces por eso no es raro que pues exista esta parte inclusive lo que les decía ahorita de la vagina telúrica los este pensamiento pues se encuentra en sociedades así que no tiene nada que ver porque pues también o sea los órganos sexuales de las mujeres pues son internos no se ve qué hay ahí adentro y pues en el en el miedo digamos que de los hombres de qué pasa si me si me corta no si me castra no en el momento de del coito no entonces por eso pues también se encuentra en muchas sociedades este pensamiento y eso de la luna pues existe como les decía en muchas comunidades rurales de México si se guían mucho por los ciclos de la luna para hacer ciertas actividades no inclusive en el momento del eclipse lunar también hay que tener uno sus precauciones porque no puedes andar así como que en la calle y decir ay voy a salir en el momento del eclipse porque no sé si ustedes saben pero la luna en ese momento puede comerse el labio de los bebés entonces pues uno si está embarazada hay que tener bastante cuidado inclusive el papá de del niño digamos que todavía no ha nacido tampoco debe estar afuera porque también le puede provocar algo a la mamá aunque ella no haya salido en el momento del eclipse y esto tiene que ver pues con este la luna come esta partecita del labio del bebé y tú le dejas el labio leporino como de un conejo que está en la luna ¿no? Gracias Ericka nos dice en Yucatán dicen que si la mujer menstruante se acerca a la olla de tamales cuando se están cociendo quedan crudos raro pero sigue siendo un mito hasta en la actualidad Lili argumentando en la misma línea nos dice en algunos temas cales no permiten que entren mujeres menstruando por esa misma razón de hecho bueno aquí no lo mencioné este sí o sea pues eso de que perjudica la cocción de los alimentos pues sí o sea es digamos que es algo que se comparte en muchas sociedades ¿no? o sea el cuerpo de la mujer yo lo explico como que tiene esa fuerza ese calor de la sangre menstrual y que por eso digamos que como que quema las cosas ¿no? o sea calor y este perjudica las cosas alrededor ya no lo ya no lo mencioné pero en muchas comunidades indígenas cuando las niñas están durante su menstruación pues sí te dicen no comas estos alimentos porque puedes perjudicarte por ejemplo les dicen que no deben de comer cosas heladas o sea como una paleta una paleta de hielo porque esto le puede provocar que siga menstruando ¿no? siga menstruando o hay hay así como muchas creencias diferentes con respecto a la menstruación a los tipos de alimentos que pueden comer y a cómo se deben de cuidar las personas bueno las mujeres durante esos ciclos ok Nidia nos decía en el contexto cuando hablabas de Tlaltecutli y la posición en la que estaba dice más que fuerza destructiva es una amenaza es una fuerza transmutadora en el caso de Tlaltecutli luego Arturo nos dice en los Himalayas y los Andes las montañas también tienen género puede ser femenino o masculino y Nidia complementa diciendo que de vencida ella no no les ve nada que al contrario la oposición y todo el contexto la ve como poderosa en la zona maya la sangre de la mujer también era sangre de sacrificio y bueno después tenemos muchas felicidades muchos agradecimientos interesante Javier nos pregunta dice no toca el tema de la homosexualidad femenina ¿tiene algún comentario al respecto? ¿no? bueno homosexualidad porque pues ahora sabemos que un 10% de la población mundial digamos que tiene esa preferencia sexual ¿no? pero en el caso prehispánico la verdad es que no es como de los castigos ¿no? entonces bueno si hay castigo pues obviamente se castigaba una práctica ¿no? entonces sabemos que si se castigaba y hay bastantes descripción de castigos de la homosexualidad masculina porque pues es muy evidente la homosexualidad masculina ¿no? pero en el caso de la homosexualidad femenina no es tan evidente en época prehispánica porque acuérdense que las mujeres estaban en el espacio doméstico los hombres como siempre están en el espacio público pues a lo mejor podría ser más evidente notar que alguien pasara mucho tiempo con otra persona ¿no? pero como están en el espacio de la casa adentro y puras mujeres pues sería muy complicado que alguien se diera cuenta que las mujeres mientras están ahí en el fogón pues habría algo más ¿no? entonces por eso como que si se dice que se castiga pero pues así nada más como que hay como un dato ahí ¿no? no hay como ninguna narración en donde se les haya cachado ni nada por el estilo ¿no? pero pues sí seguramente había ¿no? gracias pues ahora sí damos espacio a que alguien si quiere hacer uso de la palabra encender su micrófono o levantar la mano para hacer alguna pregunta adelante bueno yo en lo que alguien se anima solo una aclaración mencionaste que bueno las ciguateteos ¿se puede ser solo ciguateteo si se murió en el primer parto o podría ser en el segundo o solo o solo es exclusivo para el primer los que murieron en el primer parto ya no tenían esa transformación ya simplemente pues fallecían gracias Arturo adelante gracias felicidades doctora aquí yo vivo aquí en San Miguel de Allende y la mayor parte de las festividades son en la noche con más una advocación femenina que es muy interesante y antes de preguntar nada más para precisar en la zona de Guanajuato en el Bajío Valle Santiago concretamente producen vegetales gigantes y lo hacen con los ciclos lunares y en la época de cosecha cuando quieres cosechar frutos o cosas que están arriba de la superficie se hacen con luna llena y por el contrario cuando hay que cosechar cuestiones de 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 abajo rábanos raíces pues rábanos betabeles etcétera lo hacen con la creciente ¿no? entonces son prácticas que están muy muy interesantes por aquí y también hay muchas menciones a los ojos de agua como partes femeninas que emanan los manantiales de las montañas ¿no? en esa polaridad ¿de qué nos puede comentar acerca de esta polaridad dualidad y las fiestas femeninas en las diferentes veintenas o meses del ciclo agrícola o bien del 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 calendario ritual por favor gracias bueno hay un libro muy muy bueno de los ritos de las veintenas de Michelle que se llama los rituales castellas entonces ese se lo recomiendo porque las fiestas de las veintenas son muy muy complejas entonces él va como desmenuzando todos los elementos y pues ahora sí que de manera general porque no las fiestas de las veintenas no nada más tienen que ver con la fertilidad de los campos tienen que ver con muchas otras cosas ¿no? entonces para alguien que es bastante complejo les recomiendo que lea ese estudio de cada una de las fiestas yo particularmente he visto estos elementos que les decía sobre la la fertilidad venina o la sexenina digamos este en la fiesta de los panís que es una de las fiestas de las veintenas ¿no? pero en otras fiestas seguramente hay más elementos pero yo digo que abundancia de elementos de este paralelismo están en esa fiesta pero no no al momento todavía no he publicado nada al respecto de las veintenas pero sí ese libro de Michelle yo creo que es el más claro y el más completo de las fiestas porque pueden encontrar como artículos de una fiesta y se centra en un solo elemento ¿no? el agua en la fiesta no sé qué el fuego no sé qué pero ese libro yo creo que le podría servir para para conocer así a todo lo que estaba implicado en las fiestas de las veintenas que son muchísimos elementos gracias gracias Arturo pues alguien más que quiera hacer uso de la palabra o poner alguna pregunta en el chat me perdí con la señal en la última pregunta que es muy interesante la relación que había con el calendario virtual ¿puedo repetir la respuesta si hay alguna relación? gracias no la entendí muy bien sí bueno yo también entendí la parte del calendario ritual pero ¿a qué te referías? nada la relación directa que hay con el calendario ritual y el periodo de embarazo de la mujer ¿es eso la relación que hay? no pues no hay como una relación directa del calendario ritual no de hecho en las fiestas como les digo no nada más hay como elementos femeninos o sea hay de los dos pues en cada una de las fiestas de las ventanas hay multiplicidad de elementos y no no están como vinculadas o sea que yo diga esta fiesta es femenina esta otra es masculina y así que nos vayamos con el calendario no o sea en una fiesta hay hay varios dioses o sea está Tetzcantilboca está Quetzalcóatl está Chicomecuatl o sea hay como como cada fiesta consta de muchos ritos entonces pues a veces aparece una diosa o sea un elemento femenino pero también están los dioses entonces no hay como que una relación de que esta es femenina la que viene el siguiente mes es masculina y después viene la femenina y así se van no no hay una relación así gracias ok gracias Eduardo Arturo adelante otra vez gracias otra pregunta doctora en el caso de la piedra del sol que tenemos ahí la figura central con un pedernal en la boca bueno se entiende que es una una deidad diurna solar pero tiene este pedernal y por la explicación que daba de la parte fálica o el pene en en la boca qué interpretación tendría en esta en esta piedra solar para usted y si puede ser este rostro tanto bivalente masculino o femenino en algún momento porque hasta donde entiendo en las partes como si se marcara digamos una cruz vertical están estos picos hacia arriba inframundo derecha izquierda pero hay otros que están como en equis más pequeños y algunos hasta donde entiendo lo interpretan como la la dualidad nocturna o la luna etcétera en fin qué nos podría comentar de esta iconografía y otra en la tlaltecutli en la parte baja en esta falda que igual pueden ser los fluidos femeninos se encuentran también estos como rombos esta falda como rombos y en otras deidades que tienen que ver con el maíz maduro y tal qué identificamos o qué podemos identificar en torno a la tierra y estos rombos en las faldas me parece que también la tiene bueno bueno algunas deidades femeninas gracias de hecho esos rombos son la piel de la tierra y la piel de la tierra es como de reptil por eso pues es es un reptil indeterminado y en muchas o sea no es como que sea un cocodrilo o sea una serpiente sino que es un reptil no se sabe cuál reptil y por eso se le llama el monstruo de la tierra a veces lo llaman que es un caimán pero son como estos rombos que hacen esta piel que parece como derretir en el caso de Coatlicue su falda no forma estos rombos sino más bien son son serpientes que hacen un entretejido así se van cruzando como un entramado por eso se ve así como rombos y de hecho Coatlicue está llena de serpientes por todos lados yo les 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 quise destacar esta serpiente que está entre sus dos piernas pero bueno todas su falda son serpientes en sus hombros hay cabezas de serpiente y su misma cabeza son dos serpientes entonces entonces por ese lado es eso respecto a la piedra del sol realmente yo nunca no he hecho un estudio de la piedra del sol pero sí también o sea ese elemento que está en el centro se parece mucho iconográficamente a las a la atlaltecutli femenina que les mencioné que aparece en muchos lados o sea digamos que nada más la pura cara de la diosa con el pedernal porque en otras pues está ya todo el cuerpo de este como monstruo pero la piedra del sol pues nada más es el centro entonces sí podría ser como usted lo menciona pues esa parte de dualidad o sea lo masculino lo femenino la diosa y el elemento solar del tecpat pero no no he hecho un estudio sobre la piedra del sol sí puedo hacer una pregunta claro adelante relacionado con tlaltecutli en esta ocasión en esta sesión vimos todos una expresión una expresión en imágenes de la versión femenina pero entiendo que tlaltecutli tenía también una expresión masculina ¿nos puede hablar un poquito de esto maestra? realmente yo me centré en la tlaltecutli femenina porque de la tlaltecutli masculina hay también una infinidad de representaciones o sea yo creo que arqueológicamente tenemos el 50 y el 50 ¿no? en cuanto la tlaltecutli masculina es más como un monstruo ¿no? porque en el caso de la tlaltecutli femenina específicamente la que les mostré que se encuentra en el templo mayor la que se descubrió en 2006 pues sí si es una de ellas digamos que femenino o sea se ve antropomorfa ¿no? como como humano pero en el caso de las masculinas son prácticamente como cuerpos así de animales con muchos cuchillos en su cabeza entonces bueno pues esa parte no no yo no la he investigado y pues sí estaría muy interesante creo que sí hay algunos estudios respecto a estas tlaltecutli masculinas y los cuchillos bueno los cuchillos pues que son elementos solares etcétera ¿no? pero pues también estaría interesante esa parte muchas gracias gracias Javier pues si ya no hay ninguna más pues doctora yo le agradezco mucho mucho que haya aceptado este pues estar con nosotros esta noche yo sé que su agenda por ahí estaba muy ocupada pero también espero que no sea la primera perdón la última vez que no sea la última vez que nos pueda acompañar porque bueno hay otros temas que sé que trabaja y que también nos interesarían por ahí que ya le estaré comentando más adelante al resto nada más nada más les hago el anuncio recuerden nuestra siguiente sesión sería el día martes con la doctora Jacqueline que nos va a estar hablando sobre igual sobre la mujer pero en el contexto de la cocina y de la gastronomía en Mesoamérica y bueno también en los tiempos actuales pues muchas gracias a todos muchas gracias por haberse conectado recuerden el día de mañana va a estar disponible la clase y cualquier cosa pues nos estamos comunicando por ahí en los chats pues muchísimas gracias a todos doctora nuevamente muchísimas gracias y nos vemos para la próxima gracias buenas noches